Chicos, muy buenos días. El día de hoy, chicos, vamos a hablar de un nuevo tema. Pero antes de empezar con la clase, pues quiero desearles a ustedes, pues chicos, que se encuentren bien en casita, siempre obedeciendo a nuestros papitos, siempre chicos, hay que tener presente que debemos constantemente lavarnos la mano durante todo el día para evitar así contaminarnos con esta terrible enfermedad, ¿no? Del COVID-19. Bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del área de matemáticas del curso de álgebra. El tema de hoy es clases de expresiones algebraicas. Ahora, se van a clasificar en, tengo el primero, que es el monomio. El monomio está formado por un solo término. Ejemplo, tengo 3x al cuadrado. Mira, acá observo que solamente hay un término. Igual acá, tengo 7x al cuadrado y y. También consta de un solo término. Tengo otro ejemplo, que es 4abc, que es un solo término. Y mi otro ejemplo, tengo a a la quinta y b. Entonces, chicos, a esto se les llama monomio. ¿Por qué? Porque solo tienen un solo término. Segunda clase, tengo binomio. Bi quiere decir de 2. Entonces, están formados por dos términos unidos que van a ser separados por una adición o una sustracción. Ejemplo, tengo a más 5. Miren, observo que acá hay un término y otro término. Entonces, hay 2. Cumple. Entonces, este ejemplo es un binomio. Tengo otro ejemplo, 5x al cuadrado menos 3x al cuadrado y 2. Entonces, tengo un término, 2 términos. Entonces, por lo tanto, viene a ser un binomio. Tercer ejemplo, x más y. 1, 2. Por lo tanto, viene a ser binomio. Porque consta de 2 términos. Siguiente ejercicio, 2x menos a. También se cumple porque hay un término y acá hay otro término que están separados por una resta. Entonces, viene a ser un binomio. Tercer caso, trinomio. De tri quiere decir 3. Están formados por 3 términos unidos también por una adición o una sustracción. Ejemplo. Tengo mi primer término A, mi segundo término B y mi tercer término C. Que están separados por una adición. Pero observo que hay 3 términos. 1, 2, 3. Por lo tanto, viene a ser un trinomio. Otro ejercicio. 5x menos 3y más 4z al cuadrado. Tengo 1, 2, 3 términos. Por lo tanto, se le denomina trinomio. Otro ejemplo. XY menos 32 más 3b al cuadrado. Que están separados, mis términos están separados por una resta o una suma. Por lo tanto, hay 3. 1, 2, 3. Y vendría a ser un trinomio. Seguimos, chicos. Ahora, chicos, tengo mi cuarta clase que vendría a ser polinomio. ¿Qué vienen a ser mis los polinomios? Los polinomios van a estar formados por 4 términos a más, unidos por una adición y una sustracción. Sea una suma o una resta. Observemos. Tengo a, 3, ba al cuadrado, 5y. Observo que hay un término 2, 3, 4. Como tiene 4 términos, se le va a denominar polinomio. Tengo otro ejemplo. 3x, 2y al cuadrado, más b, menos 2. 1, 2, 3, 4 términos que están separados por resta y suma. Por lo tanto, también se le llama polinomio. Observemos acá. Tengo a, menos 3, más b al cuadrado, más 2x, más 3abc. Observo que acá, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5 términos. También vendría a ser un polinomio. ¿Por qué? Porque el polinomio va a ser de 4 términos a más. Puede ser tener 5, 6, 7, 8, 9 términos, pero se le va a denominar polinomio. Pero a este polinomio se le va a decir polinomio de 5 términos. Porque consta de 1, 2, 3, 4, 5 polinomios. Si fuera de 6 términos, sería polinomio de 6 términos. Y así sucesivamente. Bien, chicos. Vamos a hacer ejercicios. Coloca el nombre de cada clase. Ya sabemos que hay monomio, binomio, trinomio y polinomio. Acá tengo a más b más c. Tengo, tiene 3 términos. 1, 2, 3. Entonces, a mí se llama monomio. ¿Será correcto? No, porque monomio tiene un solo término. Acá yo veo 3. Vendría a ser mis trinomios correctos. Entonces, voy a poner acá trinomio. Voy a hacer otro ejemplo más y el resto ustedes lo van a hacer en casita. Miren, chicos. Tengo 5M. Que viene a ser solamente un término. ¿Cómo se le denominará? A ver, ¿será polinomio? No, polinomio cuando es de 4 términos a más. ¿Será binomio? No, porque binomio tiene 2 términos. Entonces, mi, ¿se llamará monomio correcto? ¿Por qué? Porque los monomios tienen un solo término. Bien, chicos. El resto de ejercicios ustedes lo van a resolver en sus respectivos cuadros. Bien, chicos. Espero que esta clase haya sido el agrado de todos ustedes. Ya saben, chicos, el área de matemáticas es concentración. Así que a practicar más en casa, chicos. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao. Gracias. Chao.